no te pierdas panorama deportivo todos los lunes 21 horas por canal 4 cooperativo para toda la región los espero segundo bloque ya de nuestro panorama deportivo ya pasadas las 13 de este mediodía en vivo para toda la región siempre aclaramos en parar toda la región también nos pueden ver ahora a través de con visar tv villa santa rosa esta noche a las 20 20 y 30 de nuestro programa los lunes los martes 14 horas y los viernes 20 y 30 nuestros distintos programas que tenemos tenemos tres esquinas para dos lo pueden ver en villas santa rosa donde cubrimos todo el departamento de río primero parte departamento río segundo y desde el canal de la para los vamos de la par lo vamos para la tordilla para tránsito para arroyito la villa balnearia miramar así que estamos en todos lados nos vamos ahora para tránsito un club que ha jugado sus primeros partidos en la liga regional de san francisco estamos hablando del equipo del club vélez alfiel de tránsito estamos con su presidente también técnico de la categoría prejuvenil esto hace todo intentan de acomodarse y salir para adelante de este hermoso sueño de poder llevar a un club a jugar la liga regional de san francisco laureano bobo presidente y también técnico de categoría prejuvenil con nosotros muy pero muy pero muy ya buenas tardes buenos días buenos días buenos días cómo le va laureano todo bien cómo anda usted buen día diego muy bien muy bien trabajando ha parado a descansar un poquito ahora y si cortamos cortamos el mediodía en el campo se trabaja un ratito comer y esa siestita de 15 minutos y salir o no para que no baje fiazca exactamente si no fue cuesta bueno laureano el llamado bueno ya hemos hecho una nota a través de la web también en el inicio cuando arrancó la liga y bueno y queremos comentarle a los televidentes también y para que nos cuente un poquito del equipo de bellezar fien de esta aventura de poder ingresar a la liga regional de san francisco con las cinco categorías el cuento es un poquito las sensaciones y de este proyecto tan lindo que hay muchísima gente que viene trabajando hace muchos años mira diego esto surgió un 31 de julio donde entre 45 que estábamos esperando para jugar al padre le veo surgió esto de llamemos a la liga preguntemos hacíamos escuelita pero siempre era un sueño y parecía algo como como lejos para el alcance nuestro después de un par de meses se hizo realidad el sábado inauguramos la cancha jugamos nuestro primer partido local se vendieron más de 300 entradas el tránsito sería algo que tiene lindo que la gente apoya la gente consume mucho fútbol la verdad que bueno es un enorme equipo trabajando cómo están las inferiores cómo están en el número de inferiores costó vienen chicos seguramente toda la zona cuento no es un poquito más de allí de su de su club y cómo llegó usted ahí también dijo tú trabajando también en el cultural de rollito es verdad es que tuve cinco años y trabajé con dan y cucino de durante el campo de primer reserva dos años y después pasé a dirigir el juvenil y prejuvenil cuando estaba milen cuas mí de coordinado ahí salimos campeón 2015 campeón de absoluto fue contra el rival y ahí estuve yo lo hemos cruzado sí 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 fue ese año que se suspendió creo que fue ese año sí está igual está igual sí sí me acuerdo sí sí bien ahora que lo veas ya lleva y voy haciendo sí somos empezamos con la idea de sumar las cuatro categorías y como que los chicos de edad de juvenil todas las tardes iban a partir al club viste entonces para mí era lo veíamos con marcelo arrieta que el coordinador como que se estaban mostrando para que los sumáramos así que pasaron creo que 15 días y ya lo habíamos integrado hoy es uno de los planteles más numerosos juvenil tiene más de 25 chicos el bueno lo que es promocional perdón pre infantil infantil son los más numerosos que tienen 30 más de 30 chicos y usa es que no es tanto lo que vino de otros pueblos sino los chicos de tránsito que había jugando afuera para otros clubes hicimos casi 40 pases de chico que recuperamos que quisieron volver a jugar el club del pueblo y un poco no es cierto no es poco no es poco y uno para y no se da cuenta la cantidad de chicos que había en el que en el pueblo es y y no vamos a llegar viste uno parece que iremos llegar con la categoría pero estamos hablando digamos de un hombre importante en cada en la totalidad de localidad en la cantidad de chicos que se ha sumado al deporte al fútbol sobre todo pues te digo que cuando dirigí en arroyito una vez fui anotando cada equipo que nos íbamos cruzando iban anotando los chicos que había de tránsito y desde promocional a primera llegué a encontrar 67 67 67 chicos de tránsito no es cierto jugando el digamos en la 7 en la 7 categoría y ahora se hizo realidad el sueño y seguramente muchos chicos de localidad de tránsito de poder jugar a la liga para su club y se ha hecho realidad parecía tan lejano en tan poco tiempo y seguramente con mucho apoyo de la municipalidad de mucha gente comercios para poder hacer posible esto el aureano mira diego de la municipalidad cero de los comercios el montón realmente agradecido agradecido el pueblo no es cierto como nos apoyó te digo la las tapias de la cancha no entran más publicidades y te digo que se sumó gente particulares empresas de todos lados de todo el pueblo gracias a dios es como que como que es un proyecto común digamos ojalá se hubiesen sumado todos no es cierto pero no sé no hay un porqué no se sumaron los que faltan pero gracias a dios estamos los que tenemos que estar los que lo soñamos lo cierto estamos gracias a dios una lástima pero qué lindo que la gente acompañe 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 los comercios y que aquellos que se quieran sumar con apoyar a tránsito localidades vecinas comercios importantes que tienen localidades tienen comercio en distintos sucursales en estas localidades lo 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 puede hacer en lo puede hacer la verdad que en en parte del apoyo municipal por ahí de deporte gobierno está fallando por ahí en algunas cositas sobre todo en el interior una 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 lástima una lástima porque justamente hace un rato hablaba de volei y veía el aureano a muchos chicos de 16 entre 16 entre 15 y 7 años acompañando a las chicas en el volei desde muy temprano y ver a ese edad chicos que a las 9 de la mañana estén con el mate mirando un partido de volei acompañando a las chicas algo ha cambiado porque esos chicos no están durmiendo porque salieron de joda están acompañando y lo que usted me está diciendo es lo mismo que por ahí lo que yo vi en algunas cosas fue de la pandemia también de chicos juveniles que usted dijo y no sé si vamos a llegar juveniles tienen 25 qué bueno qué bueno qué bueno por ahí uno dice y la juventud ahora no no la juventud no está perdida no está perdida la juventud la juventud no está diciendo algo que tenemos que apoyarlo tenemos que generar cosas para ello eso lo está mandando mensaje la juventud a nosotros involucrarnos Diego esta es la palabra cuando vos te involucras en el club no estás pensando únicamente en vos en lo tuyo y en los seres que tenés alrededor hay un montón de gente que a veces por distintos motivos no tiene el medio para llegar la municipalidad si hace varios deportes sociales que no son competitivos donde también van chicos no es cierto en el club también tenemos de todos los colores políticos de todos los niveles sociales y el fútbol si hay una cosa que sabía decir un amigo mío que el fútbol te iguala no es cierto porque hay el que tiene mucho y el que tiene nada cuando entra a la cancha son iguales todos y esa es la parte linda del club de que se yo vemos gente los fines se aman atrás del alambre con el mate como decís vos hay una de las páginas del club que dice volvamos a la reposera no es cierto y es más o menos eso ver no es cierto que entra gente con la reposera y el equipo el mate y no me importa que no me compren una coca no es cierto si lo ganamos no es cierto por otro lado es si usted me dice sabe a dónde vi la vieja reposera y la gente grande en miramar el otro día que volvió en primera división me crucé toda la cancha para ir a saludar y sacar fotos y vi eso que usted resalta y seguramente ha pasado este fin de semana allí en tránsito ver a muchos padres abuelos padres con la reposera para ir a disfrutar para disfrutar del fútbol cuéntenos un poquito más hay otras actividades deportivas en el club bueno cuéntenos los que están trabajando en inferior bueno ahí está el leo en la parte benedetti parte física también cuéntenos un poquito para la gente para todos que nos siguen panorama deportivo cuéntenos un poquito más detalles del equipo de belez arfi mira en fútbol no es cierto el coordinador deportivo es marcelo barrieta te pase el contacto para que lo tenga y lo sumes en cualquier nota que hagas dirige además de ser el coordinador dirige dos categorías que es la pre infantil y la juvenil eduardo chacela gran eduardo gran eduardo gran eduardo gran eduardo el viejo eduardo cumpleaños ayer antes de ayer perdón está dirigiendo promocional y estoy yo al frente de la prejuvenil y fernando bertosi al frente de la infantil bertosi y chacela ya se sumaron desde la escuelita once tigres no cierto al club si bien ellos siguen no cierto eduardo sigue todavía con la escuelita lo hace las dos cosas paralel dirigen el día en el club y sigue con ese sueño personal que tiene él de la escuelita de once tigres de la cual fui parte gracias a él tiene años la escuelita de once tigres gloria si realmente si si ni hablar los del profe pelusa no si tiene kilos al frente de la escuelita Diego en el club básicamente abarcamos no tenemos una cantidad de disciplina pero abarcamos lo que era parte o sea cuando empezamos con fútbol nos quedaban las mujeres afuera no cierto nos armamos lo que era hockey no cierto ahí tiene dos profes que es Romina Carballo y Enzo Pizetti al frente tienen entre los dos entre mayores y menores más de 80 chicas participando y está no cierto la gente de las bochas no cierto toda la gente la gente mayor le digo yo y hoy el 9 de la pre infantil es el mejor bochador que tiene el club así que viste a veces cuando hablamos mal cuando decimos los viejos de las bochas viste hoy el 9 de mi categoría es el mejor bochador que tiene el club y y hay posibilidad de sumar el fútbol femenino que está en todos lados hay posibilidad del fútbol femenino o no? o están pensando desde que Auger y y Juan nos visitaron no cierto nos dijeron vayan pensando no cierto se hizo hace dos o tres años atrás había una profe no cierto que había trajo el club bastante chicas no cierto después de la pandemia no se arrancó más hoy en el pueblo no cierto Eduardo en la escuelita de 11 Tigres sí lo está haciendo sí 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 ya está está Eduardo allí también por ahí se empieza a dividir por ahí un poquito y seguramente más adelante quizás se pueda sumar el fútbol femenino así que el club se sostiene por la publicidad y el apoyo de la gente verdad no hay mutual por medio no hay nada si no entendí mal o hay una mutual la mutual que tiene el club no cierto lleva el nombre del club pero no está directamente relacionada es independiente pero recibimos de parte de la mutual no cierto un aporte enorme todos los años ah perfecto perfecto a veces la mutual no cierto se en la mayoría de las veces la mutual se suma a todo lo que hacemos en infraestructura en el club no cierto ellos ahí se suman con el apoyo cómo estamos a la parte de su comisión de fútbol cómo están los papás viste que por ahí se complica conseguir gente para trabajar pero seguramente ahí debes tener de sobra o no cómo estamos o en todos lados pasa lo mismo que por ahí los papás no quieren ir a ayudar a trabajar no en eso mira Marcelo que el coordinador tiene un tacto especial no cierto deben ser aproximadamente unos 6 o 7 matrimonios no cierto los que están trabajando o sea matrimonio porque se hace generalmente se involucra uno y termina llevando arrastrando a la familia pero mira en una de las fotos del fin de semana que llama la atención porque es grande toda la subcomisión y había más de 18 personas eso es digno de destacar no cierto aparte la subcomisión es la que se puso al hombro toda la infraestructura de la cancha todo lo que se tuvo que hacer en alambrados baños, vestuarios que faltaban y bien todavía nos sigue faltando el vestuario local no cierto mejoramiento de luces la subcomisión se puso al hombro la totalidad de esos gastos ah perfecto, perfecto ya han laburado los chicos hay que sacarsele el sombrero y en eso mirá me le pongo de pie a la hora de nombrarlo y no te los nombro porque tengo miedo de olvidarme algo o no? no, está bien, está bien está en la foto está en la foto que me envió usted así que se ven todos no digo, justo se le cortó a usted la oreana digo que justo está en la foto que me envió usted así que aparece en todos ahí no lo nombramos ya vamos ahí, yo voy a coordinar con Atlético con Ateneo cuando vayan para para tránsito a jugar que a mí me quedaría más cómodo para ir a visitar más partidos de categoría para después pasarlo a nosotros para que ustedes lo puedan ver también así que lo vamos a visitar lo vamos a ir a visitar a nosotros nos gustaría yo tendría un vehículo hago un recorrido todos los fines de semana a mí me gusta viajar y recorrer todos los locales por ahí no se puede pero bueno, intentamos siempre de poder estar qué bueno, en lo personal que me puede contar de usted seguramente muy feliz por este sueño no me quiero imaginar lo que fue ese sábado de jugar de local en la inauguración y la gente seguramente no se durmió ese viernes a la noche la parte emotiva estuvo a la mañana los chicos, la subcomisión realizó un acto donde estuvieron todos los ex presidentes que hubo en el club, ¿no es cierto? y ver toda esa gente grande por ahí te ponía la piel de gallina hoy el club está como está también, ¿no es cierto? gracias a esa gente que se involucró años pasados, digamos se hizo un homenaje a un amigo al papa de un amigo que fue un dirigente que falleció hace poquito él veía por la cancha, ¿no es cierto? a él no le importaba él iba por la cancha lo de él era la cancha de fútbol él cortaba el pasto él regaba, él marcaba era su lugar en el mundo, ¿no es cierto? y nos abandonó a días de inaugurar todo así que fue bastante emotivo la inauguración nos acompañó también la gente de la liga ¿no es cierto? nos acompañaron los comercios las empresas que nos apoyan nos acompañaron los ex presidentes del club y nos acompañó la gente que lo quiere la familia estuvo esa mañana en la cancha, ¿no es cierto? hicimos un ágape y bueno había que largar a las 11 y ya se empezaba el pichaje así que no había tanto para para extenderse así que arrancó la tarde donde de los 15 puntos sacamos 8 con Belgrano un dignísimo rival muy buena gente, ¿no es cierto? para destacar, ¿no es cierto? el comportamiento y me le saco el sombrero a esa gente con lo que hace, cocinando para los chicos y eso, mirá realmente me... te cozo, ¿no? te llegan todas esas cosas que hace la gente a pulmón por los chicos para que puedan todos comer y todo eso, mirá es digno de destacar en la gente de la liga sí, hace años que es lo que lo viene implementando viajan con todo el equipo con comida que le llevan el fideíto que le llevan la fruta la verdad y todo a pulmón y eso es nuestra... como se lo dije en el mensaje cuando nos estuvimos mensajeando ese es nuestro objetivo de nuestro medio que es mostrar esas cosas de mostrar lo que hacen los clubes a pulmón de lo que hacen cada fin de semana y uno cuando va yo siempre digo a los profes está todo yo ando y uno anda y ve esas cosas se ven y uno lo que quiere es traerlo y mostrarlo del otro lado de la pantalla de todo lo que se trabaja y para que se sumen para que ayuden para que colaboren para que vean todo lo que hacen por ahí los padres y por los chicos y por el club así que la verdad que es lindo hace años que lo vengo viendo que siempre lo resalto y cada vez que voy también me entienden muy bien allí en verano Laureano seguramente ya vamos a hablar con Marcelo tenemos recorriendo algún día vamos a estar ahí con filmando algunas categorías haciendo notas saluditos para conocer allí el club de Vélez Arfi ¿cuánto año tiene el club ya? Laureano el club se fundó en el 74 saca rápido la cuenta y ya andamos perdí la cuenta ¿sabes que? el 74 no, ya me perdí pero no, tiene muchos años tiene muchos años muchos años yo pensé que era más nuevo pensé que era más nuevo el club y ahora está ya estamos en los preparativos para el primero de mayo que es el día del cumpleaños del club ah perfecto sino que viste estamos estamos divididos viste con lo de la pandemia que surgió lo de las burbujas nosotros también nos dividimos en burbujas la directiva se dividió por una parte para trabajar con el fútbol una parte estaba involucrada en la parte de la pileta y la temporada de verano y la otra parte no es cierto está ahora con los preparativos para el festejo del cumpleaños del club realmente si bien todos trabajamos todos trabajamos para lo mismo te quería decir pero estábamos divididos por una cuestión organizativa está muy bien realmente lo hicieron trabajadores mira, justo el primero de mayo se fue el día que se fundó el club de grandes trabajadores que siguen trabajando por este hermoso club algo más que nos quiera agregar que quieras dejar una invitación Laureano como presidente que quieras invitar que nos quiera agregar y acotar a nuestra entrevista Laureano primero Diego agradecerte a vos por todo lo que haces por el deporte personal no es cierto como acompañas a los clubes te conozco como caminas los clubes por casi la palabra dudo que alguien haya viajado tanto a dedo como vos no es cierto para poder llegar a cada cancha y a cada rincón eso es digno de destacar agradecerle a la toda la gente del club que está trabajando Camilo y Marcelo son pilares fundamentales en esto que es el fútbol uno en la parte deportiva y el otro en la administrativa sin ellos no es cierto hubiese sido imposible para que tengan una idea había que fichar más de 80 chicos en primer fichaje más 40 pases de chicos que volvían que esa era la parte que me tocaba a mí sin Camilo armó un grupo con unas chicas para hacerlo más ágil armó un grupo para que no se nos desbordara la parte de números así que es un número es un grupo grande de gente no es cierto que gracias a Dios fuimos recompensados el el sábado pasado cuando nos tocó jugar con tanta gente la primera fecha de local yo soy agradecido a a todo lo que es el pueblo en general porque el hermano que le da el club hoy esto es un trabajo que si viene de antes me tocó tocó inaugurar ahora que estoy yo no es cierto pero en realidad esto se venía soñando se venía trabajando para eso no es cierto y dimos dimos el salto dimos el salto que había que dar sí 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 han pasado muchísimo con este sueño y bueno hoy seguramente muy feliz usted el día de mañana como presidente el día que se inauguró y se jugó a la liga regional de San Francisco y vuelva a rescatar lo dije en el principio usted seguramente lo va a ver después en el programa y uno se da cuenta cuando es buena gente empezamos a mensajear una cosa a otra y lo está lo está demostrando ahora porque digamos se acuerda de todos los que pasaron que trabajaron sin decir no yo bueno como presidente inauguramos hicimos esto esto aquello la verdad que eso habla de la buena persona que es y por eso bueno tanto apoyo también y todo ese grupo enorme que de a poquillo los vamos a ir conociendo seguramente así que mi saludo grande para la gente de tránsito en cualquier yo digo en cualquier momento no voy a poner fecha me agarro una mañana la mochilita Diego salimos y voy eh en cualquier momento les caigo de sorpresa y estoy allá en tránsito no le voy a decir fecha porque yo digo fecha no voy a ir eso sí yo soy fanático de los choripanes le aviso tengo esa mala fama que como muchos choripanes pero bueno vos tenes que llegar a tránsito el resto nos ocupamos nosotros ah bueno bueno quiere irse a conmigo hay que los muchachos quieren ir también quieren ir ahora quieren ir todos no 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 antes no ellos quieren ir ahora porque usted ya dijo no 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 es así hasta te mande la invitación para la inauguración de la cancha se lo agradecí se lo agradezco que Renzo nos hizo llegar tenemos el grupo nuestro de panorama de la invitación rápidamente así que agradecerle por la invitación tenernos en cuenta a nosotros la verdad que siempre nos pone muy felices cuando nos invitan cuando nos escriben yo siempre le digo a los clubes nosotros no cobramos para hacer notas para la difusión del club aprovechelón y a nosotros nos encanta que estén todo el día escribiéndonos tenemos esto tenemos aquello ya vamos a hablar con los profes del hockey pasen ya los contactos del hockey vamos a hablar también para darle la difusión que se merecen también y se hagan conocer en toda la región Laureano un abrazo enorme nos encontraremos en cualquier momento para darle un fuerte abrazo y poder charlar un poquito de fútbol hablar un poquito recorrer la instalaciones y por supuesto lo más lindo poder hacer notas filmar los goles y ver a los niños felices detrás de una pelota gracias Diego un abrazo grande saludo ahí en la para a mi amigo Denis serán dados serán dados seguramente mirando el programa como siempre mira Panorama Deportivo Laureano un abrazo grande cuídese mucho y lo mejor para este fin de semana hasta pronto Diego hasta pronto hasta luego Laureano Bobo presidente presidente y también técnico de la categoría prejuvenil del club Vélez Sárfiel de tránsito hablando un poquito de todo y conociéndolo un poquito al club Vélez Sárfiel así que en cualquier momento lo vamos a estar llegando ahí si Dios quiere nos vamos a otra pausa corta pausa en el regreso empezamos a hablar del fútbol de primera le adelanto que fue el día miércoles y nos queda todo todavía el show de gol y todo lo que se viene para este fin de semana en el fútbol de primera división pausa ya volvemos chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.